NFL, el circo y la brutalidad. Cuando leemos acerca del circo romano nos parece brutal que un grupo de personas se reunieran a ver gladiadores pelear, poniendo en riesgo su integridad y les condicionara esto, en muchos casos lesiones que deterioraban la calidad de vida después de tan irracional exhibición de fuerza bruta. Lo que se conoce como fútbol americano en todo el mundo o fútbol aquí en los Estados Unidos es un deporte espectáculo que ha demostrado históricamente ser nocivo para quienes le practican. Hace algunos años el doctor Benetomalu, un médico forense patólogo, describió en el año 2002 los cambios cerebrales ocasionados por el trauma cerebral repetitivo que él llamó encefalopatía traumática crónica. CTE, por sus siglas en inglés. Estos cambios condenan a las personas a tener dolores de cabeza de muy alta intensidad, depresión, ansiedad y un deterioro cognitivo y de memoria importante. Es muy frecuente que estas personas terminen su vida alrededor de los 50 años o un poco antes, con una calidad de vida prácticamente nula. Estos cambios también se observan en boxeadores, periadores de nuevas disciplinas de artes marciales mixtas que incluyen golpear la cabeza. El doctor Omalu analizó el cerebro de Terry Long, jugador de los acereros de Pittsburgh, quien murió intoxicado después de ingerir líquido anticongelante. El doctor Omalu declaró, este no es el cerebro de una persona de 45 años, corresponde a un hombre de 90 años con enfermedad de Alzheimer avanzada. El doctor Benetomalu fue descalificado e incluso se intentó en reiteradas ocasiones retirarle la licencia médica por difamar a un deporte que es dueño de un día a la semana durante la temporada de la Liga Nacional de Fútbol o NFL. El doctor de origen nigeriano fue calificado por la NFL y muchos medios deportivos como un extranjero que atenta contra el estilo de vida americano. El último ataque lo sufrió en el 2020 en un artículo del Washington Post, en el que denigraban, devaluaban y demeritaban su trabajo. Fue hasta el año 2009, siete años después de que se identificara que 96% de los jugadores tenían lesiones de encefalopatía traumática crónica, que la Liga de Fútbol americano accedió a implementar evaluaciones para conmoción cerebral en el campo, además incluyeron cláusulas en el contrato conocidas como waivers, que exentan a los equipos y a la Liga de toda responsabilidad vinculada con lesiones por trauma crónico. Esto no cambia el destino de quienes practican esta brutal actividad calificada como deporte, debido a inmensos intereses económicos. No hay en esta práctica ni mente sana ni cuerpo sano. Eso es irrebatible. Ahora sabemos del caso reciente del jugador Damar Hamlin, de los Bills de Buffalo, de Nueva York, quien se desplomó después de recibir un golpe directo en el pecho. El recibir un golpe o un trauma directo en la zona del esternón, en el centro del pecho, puede ocasionar lo que conocemos como conmocio cordis. El corazón se detiene súbitamente, la persona pierde el conocimiento y en algunos de ellos se presentan crisis convulsivas. Las autopsias de estas personas, que tienen una mortalidad muy alta, con conmocio cordis, muestran corazones intactos, sanos, con una anatomía normal y una integridad de las costillas y el esternón. Lo único anormal es un brutal golpe al corazón que interrumpe la actividad eléctrica cardíaca. Una actividad como el fútbol americano no tiene justificación desde una perspectiva racional. Más del 90% de quienes lo practican tendrán lesiones físicas y mentales que deteriorarán su expectativa de vida y su calidad de vida. En el futuro, se verá a este deporte espectáculo como una práctica mercantil con un muy alto precio para quienes involucraban en esta versión moderna de circo romano con un alto desprecio por la salud y por la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.